muy buenas queridos conflictores veo que cada vez somos más y eso es muy buena noticia hoy vamos a hablar de trabajo trabajo que es lo más importante que nos interesa a la gran mayoría por no decir a todos vamos a hablar sobre trabajar en uber porque mucha gente tiene una idea preconcebida de cómo funciona uber en el mundo o en eeuu donde se inventó pero en el resto del mundo sobre todo en europa no funciona igual vale explicó comencemos mucha gente me ha preguntado el tema de bueno llegó allá a españa me compro un carrito un coche y vamos a trabajar con uber y bueno voy saliendo adelante y tal no eso aquí no funciona así la mayoría de la gente que está fuera de españa que tiene la idea o conoce a uber como seco se preconcibió originalmente que era que tú tuvieras tu coche que no tú no fuera mayor a tres años de antigüedad pues si vas a un sitio verificaban tu documentación verifican que todo estuviera bien te das de alta en la aplicación y nada a la ibas a trabajar empezabas y listo te conectabas y listo aquí en españa no funciona así explico cómo funciona aquí para que tengan una idea y no vengan pensando en trabajar con uber y eso vale explico aquí en españa las licencias para trabajar como por tu cuenta si no eres taxi algo así como el uber eso el transporte privado son de vtc vale vehículo de transporte concertado sólo que significa la pala siglas de vtc que es un vehículo que tú contratas o pre contratas a través de una hoja de ruta la hoja de ruta es donde está el nombre de la persona el nombre de la empresa la matrícula del coche y la hora y el servicio desde donde hasta donde aquí eso es vtc resulta que esas licencias que son unas colonias de madrid son unas pegatinas con las estrellitas y son unas licencias que va por matrícula se otorgaron una cantidad de ellas limitadas no cualquiera puede ir al ayuntamiento y sacar cualquiera no cualquiera se puede dar de alta son una cantidad limitada que costaban creo que 50 euros debido al gran boom de uber pues de 50 euros empezaron a costar 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 60 mil hasta 70 mil euros una licencia que originalmente costaba 50 gracias a la especulación a que obviamente saca dinero y eso es lo que cuesta una licencia para un coche uber en su plataforma porque aquí también existen además de uber existe la competencia de uber local como en casi todos los países existe el uber original y luego existe la competencia local del uber pues aquí esta competencia local se llama cabify que es la competencia directa del uber aquí en españa pero hace exactamente lo mismo funciona exactamente igual una plataforma distinta pero funciona bastante bastante parecido entre estas dos plataformas son los que se distribuyen los coches de vtc los de servicio de transporte concertado explico qué requisitos hace falta para poder tener tu propio uber aquí en españa se inventaron una cosa llamada flota tú tienes que tener al menos seis coches seis carros para poder entrar o para que te puedan dar este cabida en la aplicación vale dar tu usuario para que puedas estar dentro de la aplicación y poder conectarte seis coches de una gama en particular más o menos cada coche cuesta entre 25 y 30 mil euros más la licencia que cuesta 70 mil aproximadamente cada licencia estamos hablando de que cada coche con licencia son alrededor de unos 100 mil euros y esos 100 mil euros tienes que multiplicarlos por seis estaríamos hablando de unos 600 mil euros para poder meterte en el negocio del uber o cabify aquí en españa como podrás ver cualquiera puede meterse en el negocio del uber cualquier persona sólo te hacen falta siete coches pero seis coches seis licencias y tu respectivo 600 mil euros hago esta reflexión para que más o menos se den cuenta cómo funcionan las cosas aquí en españa aquí en españa tienen con el negocio esto de los vtc una especie de mafia un grupito no vayan a pensar que las mafias solamente están en suramérica no aquí también hay su mafia y claro de manera de pero hay su mafia y un grupito es el que tiene casi todas las licencias casi todos los coches y casi toda la plataforma de cabify y uber con la cual pues hacen bastante dinero sin tomar en cuenta que los taxistas le tienen el ojo puesto a todo coche vtc y obtienen bueno la muerte jurada con esa gente y una pelea constante tonta por cierto porque la mayoría de la gente que conduce esos coches es gente inmigrante que ese coche no es de él son empleados casi todos y bueno explico cómo funciona cuando trabajas como empleado porque así todo el mundo es empleado por lo general ganas entre mil mil cien euros después de impuestos y seguro social y todo el rollo te quedan unos 980 euros te piden que tú factures al mes unos 4000 euros si tú facturas más de 4000 euros el 40% de lo que factures es para ti claro hay un detallito y un problemita allí que para hacer esos 4000 euros tú tienes que sembrar te en el coche y estar más de 12 14 15 horas en el coche conduciendo ya que madrid está llena de coches de vtc es decir de cabify y de uber para poder llegar a los 4000 que es la cantidad que te piden como base para que puedas tener trabajo si no te votan así que de esa manera es que se desenvuelve el negocio del uber en españa en cada ciudad piense a valencia barcelona málaga tienen el mismo sistema de licencias de vtc que también tiene un grupito de personas que es la que personas que es la que están con el negocio y casi todo el mundo que tú veas trabajando en uber en cabify aquí en españa casi todos habrá uno que otro que sea el mismo dueño de su licencia que empezó al principio pero casi todos o sea el 80% es empleado la parte positiva de todo esto es que generan empleo esa parte es indiscutible que es bueno y es positivo que mucha gente que estaba en el paro pues solamente necesitan tener carnet de conducir no tener antecedentes tener 15 puntos en el carnet y tener una antigüedad creo que de cinco años de carnet de conducir y ya tienes trabajo esa parte súper positiva pero si piensas que vas a venir aquí vas a comprar un coche y tal como pequeño pequeño empresario y hacer tú tú mismo tu propio uber pues amigo mío siento decirte que aquí en españa no funciona así así que este vídeo es para aclarar el funcionamiento del uber y del cabify que en realidad es lo mismo pero la competencia entre ellos mismos porque incluso te la hay una licencia yo mismo y explicar cómo funciona eso aquí espero que haya sido de utilidad este vídeo y que te haya quedado claro cómo funciona el sistema de uber aquí en españa y que en algunos países de europa funciona más o menos igual sin más nada agregar esperando que haya sido de utilidad este vídeo y si sabes de alguien que le puede hacer falta compártelo no olvides suscribirte yo soy gregoris esto se llama una alternativa suscríbete no quiero ser militar ni fiscal del ministerio no quiero ser un esclavo ni luchar contra el imperio no soy líder sindical tampoco dueño de empresa quiero cobrar mi quincena para gastármela en cerveza ya he tocado el fondo por eso respondo ya he tocado el fondo por eso les digo así yo mejor me voy me largo de aquí me van a encontrar muerto en choroní yo mejor me voy me largo de aquí me van a encontrar muerto en choroní y no me importa el presidente aunque me pelean los dientes tampoco sus enemigos porque sé que todos mienten menos en eso me voy a ver si émparan menos en nuestro zona de встретese que sé que Australia más en comentarios más en hacerle más en tu tema más en esto más en tu votre